Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver que me resuelve Eso creó una margarita Y me dice que me quieres Poquito de campurí El que tormento me tiene Yo escogí una florecita De toda la preferida Y juro que de cortar Aunque me cueste la vida Poquito de campurí Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí chaparrita Porque de pena me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Callejo del barrio alto Cerrito de calabazo Tarde por tarde le canto A ver si así me haces caso Poquito de campurí Quisiera estar en tu brazo Quisiera estar en tu brazo Dime que sí chaparrita Dime que sí chaparrita Porque de pena me muero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.